Empecemos por gasolina y ACPM. ¿Cómo está el abastecimiento para la ciudad de Pasto y cómo están los controles para el expendio de esos combustibles? Pues dentro de la situación que ustedes conocen del contexto nacional, no somos ajenos en nuestro municipio de Pasto con la afectación de las vías para poder que llegue el hidrocarburo a nuestro municipio. En ese sentido, el día de hoy tenemos unas estaciones de servicio que vienen avanzando para poder abastecer a nuestro municipio. Y en ese orden también es importante darle a conocer que para el día de hoy se tiene ya reportado por el Sistema de Información de Combustibles la llegada de hidrocarburo desde el distrito de Tumaco. Si llegan aproximadamente más de 23 tractocamiones con el hidrocarburo, ustedes conocen la gestión que inicialmente se adelantó desde el vecino país del Ecuador. Ya se agotó, digamos, el combustible que se tenía previsto desde Ecuador, que pasa por el municipio de Ipiales para poder arribar a nuestro municipio de Pasto. El último corredor vial que tuvimos del 20 al 23 de mayo desde la planta principal de Mulaló en Yumbo Valle del Cauca. Es una situación donde pudimos tener el abastecimiento hasta este fin de semana, de lo cual a la fecha pues tenemos ya 15 estaciones de servicio que están prestando de manera normal en el orden que se viene dando la contingencia. Esperamos que el día de hoy, mientras se hacen los descargues de los vehículos que estamos mencionando del distrito de Tumaco, poder dar más amplitud a las diferentes estaciones de servicio, teniendo en cuenta que hoy estamos agotando el cupo del mes de mayo, aproximadamente con un 55% de ese cupo. No se cubrió el 100% por la situación que nosotros y ustedes conocen, de lo cual esperamos que para el cupo del mes de junio, ya con los avances que se tenga dentro de la situación de los corredores viales que se pretenden habilitar, poder generar ya mayor abastecimiento para el municipio de Pasto, no solamente en temas de gasolina y ACP, sino también como es con el gas GLP, el gas domiciliario y otros insumos que son de primera necesidad. Ahora, señor subsecretario, con los buenos días para usted, doctor Ricardo. ¿Qué se conoce exactamente del GLP? ¿Qué se conoce del gas licuado de petróleo? ¿Hay existencias en la ciudad de Pasto? ¿Qué conocen ustedes por parte de las empresas distribuidoras? Por parte de las empresas distribuidoras de GLP, si bien desde la Alcaldía Municipal de Pasto, se tiene una comunicación incluida para dar la información que en realidad se requiere y dentro de eso se conoce que Alcanos continúa con el racionamiento de la prestación del servicio en algunos sectores del municipio. Por la situación técnica, ellos han manifestado que no ha sido posible llegar a todos los sectores que ellos tienen cobertura. También esperamos de que todas las empresas nos den el informe que desde la semana pasada se solicitó por parte del secretario de gobierno, es decir, por parte del doctor Carlos Bastías, se hizo un requerimiento a las empresas de gas para conocer en tres puntos principales. conocer cuál es el número de usuarios que tienen, cuáles son los números de usuarios atendidos en medio de la contingencia y de qué forma se va a prever el plan de contingencia para poder tener una cobertura dentro del 100% que se requiere. Para ellos solamente, y la solicitud fue de manera prioritaria, digamos de manera urgente para poder también nosotros adoptar las medidas en ese orden de las gestiones que se tienen que adelantar y la única empresa que hasta la fecha nos ha entregado el reporte es la empresa Montagas, quienes han manifestado que dentro de la contingencia han cubierto un 70% dentro de los usuarios que ellos tienen en el municipio de Pasto.